¡Suscríbete al canal! Se lo estén pasando súper bien Y bueno, vamos a ver Que nos dé para el destino en este En esta ocasión Recuerden que el video anterior fue Solo como que el tutorial Para saber como se jugaba Hicimos algunos updates Videos upgrades Bien, este Vamos a darle al siguiente A la siguiente Batalla, y bueno pues Espero que su inicio de semana Sea perfecto, que entre Vienen a la escuela con muchas ganas Los que van a la escuela, los que se van a trabajar Y los que todavía están echando la hueá en casita Pues que lo sigan haciendo Bien, pues vamos a empezar Tenemos 220 A ver Vamos a darle Vamos a poner los Andianos para que nos ayuden Entran muy agresivos Estos cabrones A ver Tips Ok Pues ahorita Pues ahorita Pues ahorita Pues hay que mantenerlos Lo más Lo mejor es posible Y mantenerlos Todo el tiempo posible En el rango De los arqueros Me voy a esperar Aquí voy a poner una torre De un mago Tienen muy puntos agresivos Estos cabrones ¿A dónde? ¿A dónde? Con tanta prisa Cabrón Bien Ya puedo poner mi maguita De este lado Y yo creo que este Lo voy a quitar Y voy a poner Una torre De Un bombardero Yo creo que sería Lo más Lo más ideal Ok Y ahorita Nada más puedo Mantener Dos por Dos Andianos Por Por vez Si 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 Lo están madriendo Muy rápido Me sonido Esto dinero 70 70 Nuevo enemigo Estos son Bastante Bastante Rápidos Los lobos Entonces Para Contrarrestar La velocidad De los lobos No hay Como tener Bastantes Arqueros Porque Al final Esos son Los que nos Terminan Jodiendo Casi todo El tiempo Pero bueno Ahorita No No pasa No pasa No pasa Ninguno Trataré De hacer Este Las Trataré De hacer Las 110 110 Trataré De Upgradear Todas Las Torres Lo Posible Lo Más Rápido Posible Para Hacer Un Poco Más De Daño Porque Estos Estos Orks Hacen Hacen Mucho Daño Y aguantan Mucho Entonces Tratar De Mantener Todo El Upgrade Posible En Las Torres Eso Nos Beneficio Bastante La Cague Ahí La Cague Ahí Rápido Dinero Dinero No Se me van Ayer Esos Güeyes Uff Uff Ahí viene Esos Pinche Lobos Pensé Que Si Se me Iban Ayer Esos Güeyes Pero Bueno En mi poca experiencia Creo que los arqueros Son los que Más daño Hacen Pues por eso Son los que Siempre Trato De distribuirles El nivel A los Tocos En el Más Tiro Posible Y Y Otra Otra Tiro Y Acá Un Este Un Campamento Y tratar De ahora Si De Obraver Todas Las torres Posibles Desde el Comienzo Para Tenerlos Más Controlados Al comienzo Y que no Tenga Tanto Que no Tengan Tanto Poder Con tanta Vida Más bien Dicho Poder Ahorita Mis Meteoritos Como que No están Causando Tanto Daño Como Yo Quisiera Pero Bueno Mientras Pues Quiero agradecer A la gente Que está Comenzando De nuevo Llegando Al canal Y toda La gente Que está Suscribiendo Porque Bueno Deje Oh Y ahora La última Oleada Perfecto Con 20 Pasamos Yo creo Que nos aventamos Otra Otra Batalla Que son 6 minutos De video Entonces El mínimo Hacerlo Como de 15 Minutos Para que no Sea tan Cortito 300 De oro Ok A ver Arquero Nuevo Bombardero Y vamos A comenzar Ya después Aquí y aquí Quiero poner Las barracas Barracas Aquí Otros Arqueros Aquí Para hacer Todo el daño Posible Bien Yo creo Que sí Si le damos Así No Yo creo Que mejor Aquí pongo Un Este Un bombardero ¿A dónde vas Tanta prisa Cabral? Entonces Aquí pondré Mejor Una barraca Para tener Un poco De control Que no se me vayan Tan rápido Estos cabrones Sí Aquí Una barraca Acá Otra barraca Para Estos De acá Y mejor Arqueros De estos Lados Sí Creo Que Sería Lo mejor Lo más Conveniente En este En este Juego Se trata De planear Muy bien El comienzo Que es lo que Que nos jode Planificar Bien Tus Tus torres Y tus Arqueros Que al final De cuentas Es lo que Nos ponen La madre Voy a necesitar Otro Tres Pero Tú no te me vas Y si se me fue No Qué falsedad Calcule mal El tiro Del Pinche Calcule mal El tiro Del meteorito Puede ser Dinero Dinero Necesito Dinero Ponla En la barraca Y otro arquero Aquí No lo dejen Ir Este cabrón No puedo Bajar Más de Diecinueve Corazones Quiero Mantener Lo más Posible Las tres Estrellas Por Cada Misión No se va A poder Siempre Pero Tratar De Mantenerlo De esa manera Amor Bien Bajar Maguita Para hacer Un poco Más De daño A los Orcs en apresurar un poco la horda para tener un poco más de plata nos dan un poco más de dinero si apresuramos la horda antes de que acabe la barra de carga entonces eso está chido de repente si te puede joder bastante porque tienes bastantes ogros, orcos y tú por, no sé, le vi a una torre de repente mandas la horda y ya te cargó el payaso ya no puedes, no sabes qué hacer se te hace un cuello de botella y te empiezan a madrear por todos lados entonces eso de repente no está chido hay que tratar de mantener esto si bien, este, sí lanzar la horda antes del tiempo pero siempre tratar de mantener el control que no se te salga esto de las manos creo que un bombardero aquí y aquí voy a poner un, este, una barraca nuevo enemigo, son los chamanes estos me caen gordos porque les dan vida a los demás y se dan vida, entonces para contrarrestar a los chamanes no hay como tener este, daño mágico daño mágico y suficientes arqueros son los que al final son los que le ponen a la madre bien, ustedes disculparán una pequeña interrupción pero bueno, ya estoy de regreso y, ¿qué está diciendo? ah, los putos chamanes son los que me van a joder a ver si no pongo si no les pongo un alto esos pinche manes si no les doy uno hasta aquí son los que me van a hacer perder los cabrones como se suben ah, ya se subió toda la puta vida de nuevo el wey lo que caga acá ya creo que voy a poner otra otra torre mag de mago para hacerle un poco más de daño a los chamanes porque al final son los que odian esos cabrones son los que al final los terminan porque les suben un chingo de vida a todos y se suben ellos también un chingo de vida entonces eso termina por molestar bastante ay, 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 ay dinero, dinero, dinero cuando le das a las torres obviamente aumentan el rango y hacen un poco más de daño a tus arqueros o la torre que estés labiando ay, puto chaman se subió toda la vida de nuevo el cabrón no se subió el chaman así se subió la Kab log deστagem les viajamos cuando estáis luz 9 de 11 Vamos a apresurarla para tener un poco más de dinerín Nuevos enemigos Ogros Estos nos madrean muy rápido A nuestros soldados Si no tienen armadura suficiente Entonces yo creo que ahorita 10 de 11 No, creo más importante Es subir el rango de los arqueros Porque son los que le hacen más daño Ya le bajó 800, 644 de vida El arquero es el que se está poniendo en la madre Entonces Tratar de elevar bien mis torres Mis arqueros Son los que les cortan la madre estos dos Y acá les dejo caer un meteorito Y no le doy a nadie Perfecto Valió a madre Si tuviste De un pinche hit Me madrean los soldianos Pero nada más era para entretenerlo un poquito ahí Y darle un poco más de tiempo a los arqueros Para que le partieran la madre Ok, vamos a elevar nuestros Nuestras barracas Ahorita estamos muy limitados En cuanto a las evoluciones De nuestras torres Pero ya más adelante Tienes unas evoluciones bien locas Y los magos Hacen que este Que los enemigos regresen O ese tipo de cosas Y está chido Si les pones en la madre Ya cuando Tienes bien evolucionadas sus torres Y también saber Que evolución va En que momento ¿Por qué? Porque eso luego Si nos pone en la madre Vienen los ox Vienen los ogros Es la última ronda La última Oleada Entonces yo creo que Si lo vamos a aguantar De 19 Para no bajar No quiero perder vida Si hay que meterle focos Otro chaman de mierda Si se mueren Si se mueren No hay que meterle Ya A chingar A su madre Esos güeyes Ya nada más Queda ese chaman Y bien 19 Yo creo que Si me deben de dar Las 3 estrellas A huevo Y bueno Yo creo que Le voy a dejar hasta aquí Vamos a ver Si tenemos puntos Para obradiar Si tenemos 6 puntos Quiero mantener El upgrade Así Como va O sea Ir Viendolos Conforme Conforme vamos Para no Tener un poco Para no desbalancear Desbalancearnos Y bueno Ya Este Vemos que desbloqueamos Un héroe El cual nos va a ayudar Para Por si se nos llega A escapar o no Pues ya El héroe es el que Les pone En la madre Pero bueno Yo creo que Le vamos a dejar Hasta acá El día de hoy Y bueno Si te está gustando Este Estos videos De este videojuego Déjame un like En el video Compártelo Con tus amigos Déjame un comentario Si lo crees conveniente Y bueno Nos estamos viendo En un próximo video Hasta luego